Corra, sombrero que tengamos para invocar una nación a nuestro señor. Señor, tus hijos jinetes, tus hijos ganaderos, tus hijos empresarios, tus hijos caporales, tus hijos locutores, te damos gracias. Te damos la dicha que le des a esta gente sabiduría de haber disfrutado el ambiente jaripeo. Señor, te pedimos humildemente que a nuestra gente bonita, a nuestros amigos y amigas, los lleves sanos y salvos a sus hogares. No se dejen llevar por el alcohol. Si manejan, no hay que tomar. Y si toman, pongan un chofer de exinado. Señor, tú los vas a llevar sanos y salvos a nuestros amigos del público. A nombre de mis amigos jinetes, de mis amigos ganaderos, Señor, te pido humildemente, me bendigas a toda esta gente bonita, gente jaripeyera, que Dios los bendiga. Y nos vemos al día 29. Gracias, señores. Bueno, ya lo saben, el próximo día 29 llega Noel Torres y la ruleta de la muerte, ¿verdad, Víctor? Señor, hay que estar pendientes de la radio, del fe, por ahí, en YouTube. El ancho de los terribes está que no cree en nada y viene con los guerreros impacables. Ahora sí yo me despido. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Y a nosotros que no nos olviden. Sigue adelante, caminante. A ver, agrupación. O DJ, vense. ¡G composed por ello! Gracias.